En el desierto de Nazca, en el Perú, se encontraron unos esqueletos que todo parece indicar que son momias extraterrestres, pero estaremos en lo correcto. Este miércoles 31 de mayo del año en curso, escuche enigmas en noticias 1070 de 8 o 9 de la noche con su amigo Fernando J. Telles para resolver este enigma. Gracias por ver el video.